bienvenidos chicos a la segunda temporada de villa club ingeniera nikki estás lista para comenzar la obra que jesús es el hijo de dios como el padre me ha amado así te he amado yo de jesús las palabras llenas de la verdad dicen continúan mi amor continúan mi amor dicen continúan mi amor continúan mi amor como el padre me ha amado así te he amado yo de salvador las palabras quiere que hagamos hoy dicen continúan mi amor continúan mi amor dicen continúan mi amor continúan mi amor no olvides que sea mejor sabiendo quien es jesús no olvides que sea mejor llevando el amor que nos da no olvides que sea mejor sabiendo quien es jesús no olvides que sea mejor Continúan mi amor, continúan mi amor, dicen continúan mi amor, continúan mi amor. Continúan. Continúan mi amor, continúan mi amor, como el padre me ha amado, así te he amado yo. El Salvador, las palabras, quiere que hagamos hoy, dice continúan mi amor. ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos! ¿Están listos para bailar? ¡Sí! ¿No los escucho? ¡Sí! Este es el área de... ¡Compactadoras Bailarinas! ¡Woo! Martillos, cascos, las escaleras, construcción comenzó. Juntas de marches y los trinquetes, así lo hacemos. En la tierra angular que Cristo es, construimos la fe. El silencio ahí está, las brigas para, la fuerza es por Dios, no es sin concreto. ¡Oh! 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 Perdón y amor es lo que nos da para vivir así. Nada sacudirá a sus cimientos, Dios fuertes nos hará. En la tierra angular que Cristo es, construimos la fe. El silencio ahí está, las brigas para, la fuerza es por Dios. No es sin concreto. Yo estoy seguro que aquel que comenzó el trabajo en ti te llevará hasta completar. Yo estoy seguro que aquel que comenzó el trabajo en ti te llevará hasta completar. Hasta el día de Jesús. Hasta el día de Jesús. No es sin concreto. No es sin concreto. El silencio ahí está, las brigas para, la fuerza es por Dios, no es sin concreto. Dios para ti hizo el camino. No es sin exceto. No es sin concreto. Dios para ti hizo el camino. Tienes que saber que uno arrepiente ante Dios de tu pecado. Pues cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es tu fe, confiesa en Jesucristo, tu sanador. Sigue los planos de Dios. Haz tu vida en el que yo soy. Todo lo necesario está en Jesús. Sigue los planos, verás el gran disteño para que serás. Todo lo necesario está en Jesús. Dios para ti hizo el camino. De tus pecados te salvará. Tienes que saber que uno arrepiente ante Dios de tu pecado. Pues cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es tu fe, confiesa en Jesucristo, tu sanador. Sigue los planos de Dios. Haz tu vida en el que yo soy. Todo lo necesario está en Jesús. Sigue los planos, verás el gran disteño para que serás. Todo lo necesario está en Jesús. Nadie nos ama más que Él. Por sus amigos la vida entregó. Nadie nos ama más que Él. Nadie nos ama más que Él. Por sus amigos la vida entregó. Nadie nos ama más que Él. Sigue los planos de Dios. Haz tu vida en el que yo soy. Todo lo necesario está en Jesús. Sigue los planos, verás el gran disteño para que serás. Todo lo necesario está en Jesús. Todo lo necesario está en Jesús. Navegaba con Jesús Y una tormenta todo sobre Dios Viento soplaba y se nubló Juntos cantaban la alegre canción Tu fuerte voz Tu fuerte voz callaba a los vientos Tu fuerte voz callaba a los mares Cuidas de mí, Jesús Tú eres Rey Go, 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 go go, 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 go O las golpeaban Tenían temor Y la barca se agitaba Y despertaron a Jesús Mientras cantaban la alegre canción Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí Jesús, tú eres de él Tú eres rey y con tu voz Calmas los vientos y las olas Estás conmigo, tú eres fiel Estoy seguro en la tormenta Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí Jesús, tú eres rey Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí Jesús, tú eres rey Hola, hola, buenos días a todos los niños que nos están viendo Saluditos Bienvenidos amiguitos constructores de Villa Club Y bienvenida Inge Luz, ¿cómo estás? Bienvenida Inge Niki, muy bien, buenos días Pepe Ey, Pepe, Pepe, ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya nada, desayunado, ¿qué fue? ¿Por qué me despertaron? Ay, ¿cuál desayuno Pepe? Ay, ya, levántate, ya amaneció Ay, es que estaba soñando bien bonito Ay Pepe, ya todos los niños nos están viendo Ay, qué vergüenza Ay, Pepe, mira, es que ya estamos en el penúltimo episodio de Villa Club ¿Cómo? ¿Penúltimo? ¿En qué capítulo estamos, pues? Nueve, Pepe, estamos celebrando el episodio número nueve Y el próximo sábado es el episodio número diez y el último Sí, el último ya se va a acabar ya Me voy a morir Ay, vos no seas dramático Mira, es que voltea, a ver, mira Ya vamos a acabar con la construcción Ya vamos a entregar el edificio Ah, sí, pues está bien bonito Oye, Pepe, por cierto, ¿por qué duermes tanto, eh? Mira, ya salió el sol Ya todo mundo está trabajando Ya hace calorcito Escucha, ya se escuchan las máquinas trabajando Y, por cierto, ya hace hambre Ah, es que estaba soñando bien bonito Ah, ¿qué estabas soñando, Pepe? Estaba yo soñando con mi novia ¿Tienes novia, Pepe? Ay, no, pero soñé que tenía Ay, Pepe, ¿qué les parece si mejor vemos el tema de hoy? Ay, sí, mira, hoy vamos a hablar sobre la fe ¿La fe? ¿Qué es la fe? ¿Con qué se come? Ay, Pepe, la fe es la confianza que pones en otras personas Y eso, eso nadie te lo quita Así es, y mira, la fe es confiar en Dios Y hoy la palabra que nos están enseñando Dice, Jesús me enseña a confiar en Él Está bonito, ¿no? Amiditos consultores, ¿no lo aprendemos? Sí Sí, ok Van a repetir después de mí Jesús me enseña a confiar en Él Esa es la verdad bíblica del día de hoy Exactamente Y el texto bíblico es el siguiente En el mundo pasaremos por muchos problemas Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo Juan 16, 33 Sí ¿Les parece si lo repetimos otra vez? Sí, sí, otra vez Bueno, atención Atentos En el mundo pasaremos por muchos problemas Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo Juan 16, 33 Amiguitos, y estas palabras las dijo Jesús Confiemos en Él, Él ha vencido al mundo La fe mueve montaña, sí Así es, y todos los cristianos tenemos nuestra confianza puesta en Jesús Así es Oye, ¿y ustedes escucharon a las compactadoras bailarinas en la mañana? Ah, yo sí Tú sí, ¿verdad? Porque tú estuviste ahí, ¿no? Ay, no están viendo que estaba yo durmiendo, pues Quieren que lo escuchen Ay, Pepe, es que mira Las compactadoras cantaron un canto Que habla sobre una historia que está en la Biblia Así que, amiguitos y también ustedes ¿Les parece si ya vamos con las compactadoras bailarinas para aprendernos ese canto? Sí, sí Sí, vamos, qué emoción Vamos, pues Quiero mover el monte, sí Vámonos, síganos Adiós Navegaba con Jesús Y una tormenta todo sobre Dios Viento soplaba y se nubló Juntos cantaban la alegre canción Tu fuerte voz callaba a los vientos Tu fuerte voz callaba a los mares Cuidas de mí, Jesús Tú eres de él Oh, 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 oh Oh, oh Olas golpeaban Tenían temor Oh, oh, oh Las barcas se agitaban Oh, 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 oh Y despertaron Oh, oh, oh A Jesús Oh, 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 oh Cuidas de mi Jesús, tú eres Rey Tú eres Rey y con tu voz Calmas los vientos y las olas Estás conmigo, tú eres fiel Estoy seguro en la tormenta Tu fuerte voz, calla a los vientos Tu fuerte voz, calma a los mares Cuidas de mi Jesús, tú eres Rey Tu fuerte voz, calla a los vientos Tu fuerte voz, calma a los mares Cuidas de mi Jesús, tú eres Rey Listo para irnos a la zona de construcción Hola, hola pequeños constructores De nuevo ya estamos con ustedes un sábado más La obra está culminando, la obra está quedando muy bonita Pero también nuestra obra en nuestra vida va a quedar muy bonita Y seguimos usando todos los fundamentos que hasta hoy hemos aprendido Me da mucho gusto, me da mucho gusto ver que la lista crece y crece más Bienvenidos al episodio número 9 Silla Club Cimentados en Amor Miren, miren, hoy la semana pasada que nos fueron a visitar unas amiguitas Unas pequeños constructores que se llama Anaísa y Dariana Y me reclamaron porque yo en un episodio le dije que se llamaba Darana Y me dijo mamá mira el payasito me está diciendo Darana y no es Darana es Dariana Y me dio mucho, mucha risa porque ellas, ellas ven todos los episodios Así es que saludos a ellas, vamos a pasar lista Vamos a pasar lista de todos los pequeños constructores que nos siguen Todos los sábados a las 10 de la mañana y esta vez no es la excepción Están acá anotados todos los que nos están viendo Así es que vamos a saludar a Gaby Astudillo Gaby hola, hola A Silvana, aplausos, aplausos para Gaby y a Silvana A Sofi y Pau, no se lo pierden Sofi y Pau A Carol y Zoe también Saludos Carol y Zoe Reina y Dieguito también nos están viendo Miren, está Jairo, Alan, Cristel, Brian Y ellos son de Galeana Saludos hasta Galeana, ahí nos están viendo Pablo y Jimena Saluditos a Pablo y a Jimena A Ibanita y a Davicito Saludos a mí, órale, qué bonito Bertita también nos están viendo Bueno Aquí hay otra Jimenita Yo creo, yo quiero entender que es otra Jimenita Así es que saludos también a Jimi Gemima, ah perdón Ay, ay, payaso tonto, no sabe leer Es Gemima, Gemima Me equivoqué, me equivoqué, perdónenme No, soy payaso, no computadora Gemima Constanza Muy bien, saludos Aquí sí dice Gemima otra vez Oh, ah, Jimena Ay, ay, ella sí es Jimena Perdón, perdón Jimena y Farid Muy bien, Jimena y Farid Ay, miren, una Milka Ay, saludos a Milka Muy bien Polet Jimena También saludos A Polet Esa niña me gustaba que cuando llegábamos Su primito Brian le decía Poyet La Poyet no quiere jugar La Poyet Así es que Polet y Jimena Saludos Natalia también Y está Ian, Ana Isa Y hoy sí lo voy a decir bien Dariana Saludos, Darianita Ana Victoria Saludos, Ana Victoria Giselle también Está Mil Mario y Soemi Así es Mario y Soemi Si no lo digo bien, me dicen Me dicen Me corrige Mario y Soemi Así es Y aquí está Darío y Valeria Saludos a Darío y Valeria Y hasta Tuzla Ahí están también Patricio Alana Saludos Romina Tristan Saludos Y Alexa Ellos nos ven desde Tuzla Y siempre nos mandan Nos mandan este saludo Si nos dicen Que ya quieren ver Los saluditos del payasito Y ver el episodio Así es que hoy estamos en el episodio Número Nueve Nueve Muy bien Y esta temporada de Villa Club Se va a terminar en el episodio diez Luego va a venir otra sorpresa Pero quiero que estén preparados Porque los que estén preparados Y los que hayan visto los diez episodios De Villa Club Cimentados en Amor Se les va a dar algo muy especial Muy especial Mire Hoy Hoy tenemos Uno de los fundamentos Más importantes De nosotros Los cristianos ¿Por qué les digo Que es el más importante? Chequen ¿Por qué les voy a decir? Porque sin fe Dice la palabra de Dios Es imposible Agradar a Dios Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y entonces Nosotros Toda nuestra fe Toda nuestra fe Todo lo que creemos Y confiamos Es en nuestro Señor Jesucristo Y hoy el fundamento Es la fe Así es que Anoten ahí Pero, pero también Tenemos la verdad bíblica Tenemos la verdad bíblica Y Y vamos a decir La verdad bíblica Es Jesús Me enseña A confiar En Él Si se lo aprendieron ¿Verdad? Yo creo que la Niki Y Niki Y Pepe Perdón Ay Ando Ahorita ando un poquito así No sé qué me pasa Pero, pero Entiéndanme Por favor Entiéndanme Sale La Inge Niki Y Pepe Ya les han de haber Enseñado La verdad bíblica ¿Sí? Y la verdad bíblica Dice que Jesús Nos enseña A confiar En Él Y El texto A memorizar Es En el mundo Pasarán Muchos problemas Dice Pero miren que dice Nuestro Señor Jesucristo Pero confíen en mí Yo ya vencí Al mundo Ah Qué bonito ¿Verdad? Muy bonito Así es que Nuestra confianza Está en Nuestro Señor Jesucristo Y esa es la fe La fe es Tener confianza En Jesucristo Hoy les voy a contar Una historia Muy bonita Un pasaje Que está en la Biblia Un pasaje bíblico Es una historia Muy bonita En donde nosotros A nosotros Nos enseña Que a veces Tenemos miedo ¿Sí? A veces tenemos miedo De muchas cosas Yo cuando era pequeñito A mí me daba mucho miedo La oscuridad Yo no sé ustedes Pero yo Llegaba la noche Y se apagaba todo Y a mí Me daba un miedo Y tenía yo Que siempre estar Agarrada de mi mami O de mi papi Y cada que quería yo Salir al patio Le pedía yo De favor Que ellos me acompañaran Pero Pero yo no conocía A Jesucristo Yo no conocía A Jesucristo Entonces yo me aferraba A mi mamá A mi papá ¿Sí? El miedo Es normal Es normal Que tengamos Yo creo que ahí Ustedes también Tendrán algunos miedos De algún animalito De algún accidente Que puedan ocurrir De alguna pérdida De un familiar Todos tenemos miedo ¿Sí? Pero Pero también Debemos de confiar Que nuestro Señor Jesucristo Siempre está con nosotros Y Y Él nos protege Así es que Vamos a ir A la cita bíblica Hoy vamos a hablar De algo muy bonito Miren Esta cita bíblica Está en Marcos 4 35 al 41 Y habla De que Un día Llegada la noche Jesús le dijo A sus discípulos Crucemos a la otra orilla Dice Crucemos a la otra orilla Era el lago En un lago Que está allá En Jerusalén Un lago muy grande Y ese lago Miren Ese lago está Bajo al nivel Del mar Está a 200 metros Y entonces En ese lago Cuando los vientos Soplan fuertes Se generan Unas tormentas Impresionantes Y Miren Que pasó Dice Nuestro Señor Jesucristo Crucemos al otro lado Dice Y entonces Se subieron a la barca Y Empezaron a remar Para cruzar Al otro lado Y le seguían Otras barcas Pero de pronto De pronto Se desata Una tormenta Muy pero Muy fuerte Yo no sé Si ustedes Han visto Ahí cuando llueve Aquí en Villaflores Y la tormenta Y viento Y un montón Y un montón De cosas Avienta Ramas Y todo Pues en el mar Así estaba pasando Si Y Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Iba atrás De la barca Y se había quedado Dormido Dice la palabra De Dios En una Recostado En una almohada Ahí estaba Durmiendo Nuestro Señor Jesucristo Tiene el control Siempre tiene el control Y saben Qué pasó No Miren que la tormenta Empezó Las olas Empezaron A llenar La barca De agua Y los Los discípulos Se asustaron Y miren Que ellos Eran expertos Pescadores Y navegadores Pero se asustaron Se asustaron Tuvieron miedo Y van corriendo Y le dicen A nuestro Señor Jesucristo Señor Señor Que no tienes cuidado Mira que nos estamos Hundiendo Y miren Qué hizo Nuestro Señor Jesucristo ¿Quieren saber Qué hizo? Se levantó A ver Escucha ahí una voz ¿Quieren saber? Sí Muy bien Miren Les voy a contar La tormenta Estaba bien fuerte Los discípulos Tenían miedo Y le fueron A recordar A nuestro Señor 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 Que no tienes Cuidado Mira nos estamos Hundiendo Dice Y se levanta Nuestro Señor Jesucristo Y le ordena Al viento Y al mar Que se calme ¿Saben qué pasó? Al instante El viento Y el mar Se calmaron Quedó bien Tranquilo Todo Quedó En paz Y entonces Nuestro Señor Jesucristo Va y le dice A los discípulos A ver ¿Por qué están Tan asustados? ¿Qué les pasa? ¿Qué no confían Todavía en mí? Uy Miren Pero ellos Los discípulos En vez de De decir Sí Señor Sí Nosotros confiamos En ti ¿Saben qué hicieron? Ellos quedaron Asombrados De lo que había Hecho nuestro Señor Jesucristo Y se quedaron Como que ¿Quién es este Hombre? Uy Que hasta el viento Y el mar Le obedecen Sí Jesucristo Calma Las tempestades Jesucristo Calma Las tormentas Cuando tengas miedo Pequeño constructor De algo Que te está pasando O O O O De algún animalito Acuérdate Acuérdate Que la voz De nuestro Señor Jesucristo Es más grande Que cualquier miedo Y calma Cualquier miedo Que tengamos Y podemos estar Confiados De que Él Nos va A ayudar Siempre Siempre Él va A estar Con nosotros Por eso La verdad Biblia Bíblica Perdón La verdad Bíblica Dice Que Jesús Nos enseña A confiar ¿En quién? ¿En quién? En Jesús En Él Nos enseña A confiar En Él ¿Sí? Para que Nosotros Estemos Tranquilos ¿Sí? A veces No importa Que nosotros Seamos Inteligentes O muy Fuertes Y Pero Tenemos Miedo Pero La voz La voz De nuestro Señor Jesucristo Es más fuerte Que cualquier Problema Que haya Así es que Espero Que les haya Gustado Esta historia Pero Quiero Que se Acuerden Que En cualquier Lugar En cualquier Circunstancias Que estemos En cualquier Tormenta Nuestro Señor Jesucristo Siempre Va a estar Ahí Y nosotros Tenemos que Confiar En Él Esa es La fe La fe Es confiar En Él Así es que Hoy Quiero invitarte A que Siempre Siempre Tu fe Lo pongas En nuestro Señor Jesucristo ¿Sale? Así es que Vamos a orar Pero antes De que oremos Antes de que oremos Déjenme decirle Que toda La obra No sé si están Viendo aquí Atrás Toda la obra Está quedando Muy Muy bonita Y espero Que ustedes También allá En su casita Siempre Estén anotando Todos los Fundamentos Que hasta Este Noveno Capítulo Nosotros Hemos estado Enseñándoles A ustedes Y hemos estado Aprendiendo También nosotros Porque también Nosotros Aprendemos De los Fundamentos Que les enseñamos Así es que Amiguitos Vamos a orar ¿Se acuerdan Cuál fue El fundamento Del capítulo Ocho? No se acuerdan Hoy Acuérdense Es la Oración Y por eso Nosotros Cada vez Que hacemos Algo O cada vez Que terminamos Algo Siempre Oramos Oramos Y poniendo Toda nuestra Fe En nuestro Señor Jesucristo Las tormentas Van a venir Los miedos Van a estar Ahí Pero nuestra Fe Siempre debe De estar Puesta ¿En quién? En Jesús Siempre En nuestro Señor Jesucristo Vamos a orar Vamos a orar Amantísimo Padre Celestial En esta hora Te damos Gracias Porque tú Nos has Dado Muchos Fundamentos Pero también Nos has Dado Muchas Promesas Para que Nuestra Vida Siempre Este Cimentado En tu Amor Te damos Gracias Porque hasta Hoy Nuestra Fe Siempre Siempre Está En nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Celestial Todo esto Siempre Te lo vamos A pedir En el dulce Y poderoso Nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Así es que Amiguitos Pequeños Constructores Capítulo Nueve Hoy Fundamento La Fe Nos vemos El próximo Sábado Con el Capítulo Número Diez Y ese Va a ser El último Pero Pero no Tenga así Como que Ay se va A acabar No Más Adelante Algo También Muy bonito Así es que No dejen De ver De conectarse A la página De la IDN Primera De Villaflores En YouTube Así es que Adiós Dios los bendiga Dios los bendiga A todos Y saludos Saludos Hasta luego Adiós Navegaba Con Jesús Y una tormenta Todo sobre Dios Viento soplaba Y se nubló Juntos cantaban La alegre canción Tu fuerte voz Callaba a los vientos Tu fuerte voz Callaba a los mares Cuidas de mí Jesús Tú eres Él Oh 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 Olas golpeaban Tenían temor Oh Y la barca se agitaba Oh Oh Y despertaron Oh A Jesús Mientras cantaban La alegre canción Tu fuerte voz Callaba a los vientos Tu fuerte voz Calma a los mares Cuidas de mí Jesús Tú eres Rey Tú eres Rey Y con tu voz Calmas los vientos Y las olas Estás conmigo Tú eres fiel Estoy seguro En la tormenta Tu fuerte voz Tu fuerte voz Callaba a los vientos Tu fuerte voz Calma a los mares Cuidas de mí Jesús Tú eres Rey Oh 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 Tu fuerte voz Callaba a los vientos Tu fuerte voz Calma a los mares Cuidas de mí Jesús Tú eres Rey Oh 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 Ya vieron Es hora del pozolito Así que espero que tengan listos todos los ingredientes para irnos al taller de cocina Hola amiguitos, bienvenidos a este noveno episodio Hoy tengo como invitado a nuestro arquitecto Cheboyín Ay gracias, gracias Chef Cris que me invitas Hasta que voy a probar uno de tus platillos Chef Cris Así es que, ¿qué vamos a hacer hoy Chef Cris? Hoy vamos a hacer un cupcake, bueno que lo vamos a decorar porque como estamos en la obra pues ya lo traje listo Sí, sí, qué bien, va a ser algo con respecto a la historia, ¿te gustó la historia Chef Cris? Claro, me encantó, pero sabes también me encantó la canción de la compactadora bailarina Porque yo también he tenido miedo, por ejemplo cuando hago mis exámenes Pero sé que Jesús me va a dar la victoria Sí, sí, siempre tenemos que estar confiados, Jesús siempre va con nosotros en la barca Siempre se sube para que nosotros no tengamos miedos ¿Sí Chef? Así es que vamos pues manos a la obra Dinos cómo va a estar, cómo va a estar ese cupcake tan delicioso que estoy viendo ahí Sí, bueno, para empezar lo vamos a decorar Pero con cuidado porque de ese ratito en el ensayo no lo voy a javentar en la cara del arquitecto Ahí me dio miedo, mira, me dio miedo, pero sé que Jesús está conmigo y no me vas a bañar Sí, no, no, no Bueno, pero vamos a ponerle unas chispitas, mira ya se chorreó Ay, sí, sí, es que Chef Cris hay que hacerle así y bueno, pero chispitas no son de chocolate Bueno, está bien, está bien No, de colores De colores, ¿qué más, qué más vamos a hacer? ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, yo aquí hice unos palillitos con los discípulos Pero para que lo miren bien, miren este que son los discípulos y vamos a ponerlos en nuestra barquita Si no los pueden imprimir, así como esto, los pueden poner los palillitos, los pueden dibujar Así que vamos Muy bien, muy bien Chef, muy bien Va a quedar muy bonito decorado ese cupcake como forma de barca, pero con los discípulos Ay, qué bonito, qué bonito Vamos a dar a Jesús porque es el principal Él, sí, él iba en la barca, él siempre tiene que ir con nosotros en la barca Y vamos a poner a unos discípulos Sí Yo creo que entran todos, Chef, yo creo que entran todos los discípulos ahí ¿Cuántos discípulos eran? Ay, eran doce, pero nada más quedaron diez, once, perdón Ay, ya me puse nervioso también, quedaron once nada más, ¿sale? Sí Sí, acuérdate que Judas fue el que traicionó a nuestro Señor, pero los once, ahí andaban los doce En ese tiempo todavía andaban los doce, ¿sí? Oye, otra cosa muy importante que también queremos decirle a todos nuestros amiguitos Que vean los videos de todos los niños que, este, dieron los chocobananas, Chris, Chet, Chris Sí, es cierto Sí, tú los viste, todos los que dieron a sus discípulos Sí, amiguitos, yo los vi, gracias amiguitos Gracias por apoyar, gracias por compartir, qué bien, miren qué bonito, qué bonito Sí, así es como quedó nuestra barca con Jesús, Jesús y todos sus discípulos Oye, Chet, Chris, te tengo una mala noticia, mire, este es el episodio número... Nueve El próximo es el 10 y ahí se termina, sí se termina Pero ahí se va a acabar todo Sí, todo se acaba, pero, pero, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Qué? Hay sorpresas ¿En serio? Sí, hay sorpresas para todos nuestros amiguitos que vieron todos los 10 episodios Va a haber sorpresas, Chet, Chris, así es que hoy va a estar muy bonito Y se le va a dar regalitos a todos los que vieron los 10 episodios Chet, Chris, yo te voy a decir algo, ¿sí? Si te descuidas, yo me llevo ese cupcake Me lo llevo porque está delicioso, así es que... Sí, amiguitos, ay, hasta la mosca hay que... Sí, está tan delicioso que hasta una mosca vino a probarlo, ¿sí? Así es que... Cuiden, cuiden, porque es temporada de mosca, así es que... Vamos a comerlo de una vez, porque si no... Así es que... Chet, Chris, despídete, despídete, por favor Sí, adiós, amiguitos Adiós, adiós Que se lo come la mosca Oye, y recuerde, Jesús siempre va, ¿en dónde? En nuestra barca Así es Y por eso nosotros no debemos de tener miedo, ¿verdad, Chet, Chris? Así es Usted no tenga miedo, Chet, Chris, usted no tenga miedo, ¿sí? No, no voy a tener miedo Chet, Chris, mire qué está pasando allá ¡Ay, no lo solté! Yo lo voy a llevar Hasta luego, amiguitos Adiós No se dejó Pero sí, hasta luego, me voy Adiós Yo sé que Dios comenzó el trabajo en mí Comenzó el trabajo en mí Y Él lo completará Yo sé que Dios Comenzó el trabajo en mí Comenzó el trabajo en mí Y Él lo completará Yo sé que Dios Comenzó el trabajo en mí Comenzó el trabajo en mí Un muy buen trabajo en mí Yo sé que Dios Comenzó el trabajo en mí Un muy buen trabajo en mí Y Él lo completará Yo sé que Dios Comenzó el trabajo en mí Comenzó el trabajo en mí Y Él lo completará Yo sé que Dios Comenzó el trabajo en mí Comenzó el trabajo en mí Y Él lo completará Yo sé que Dios Comenzó el trabajo en mí Comenzó el trabajo en mí Un muy buen trabajo en mí Yo sé que Dios Comenzó el trabajo en mí Yo sé que Dios Un muy buen trabajo en mí Y Él lo completará ¡Guau! Amiguitos, amiguitos quisiera que le demos un aplauso muy pero muy fuerte al Arqui Cheboyín que es el que nos trae la palabra de Dios ¿Aplaudimos? ¡Guau! 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 Sí, y también le demos un fuerte aplauso a la compactadora bailarina que han sido las mejores ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! Sí, 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 sí Oigan, ya estamos muy ya estamos muy tranquilos porque ya me dijeron que terminaremos la temporada 2 de Villaclub Pero, ¿qué habrá en la tercera temporada? Eso es emocionante ¿A poco no, chicos? ¡Guau! Sí, sí, sí Y es que a todos los amiguitos constructores que han estado pendientes de todos los videos y han estado mandando las fotos pues, ¿qué creen? ¡Les tenemos sorpresas! ¡Sí! Pero escuchen esto no solo tendremos sorpresas para la final de la segunda temporada sino también para la tercera temporada ¡Guau! Así que, amiguitos no se olviden de conectarse a las 10 de la mañana los sábados en el canal de IDN Primera de Villaflores y entren, entren y no se olviden de mirar los videos porque ahí diremos todo para todo lo que tenemos planeado para los siguientes episodios ¿sale? Sí, y algo muy importante pero bien importante no se olviden de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en todos estos episodios y recuerden en el mundo pasarán por muchos problemas pero confíen en mí yo he vencido al mundo Juan 16 33 Así es, así que no se perdan el décimo episodio de Cimentados en Amor porque hablaremos de un tema muy importante para nosotros así que sigamos en Cimentados en Amor ¡Sí! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Bye amiguitos! ¡Nos vemos en el décimo episodio! ¡Síganme! ¡Hey, hey, hey! ¡Adiós! 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 Sobre la roca de sus promesas construiré Sobre la roca de sus promesas construiré En la verdad me posaré Eso es lo que haré Sobre la roca de sus promesas construiré Siempre ahí me ve crecer Lo necesario me enseña Él Jesús me ama, me ama bien Sobre la roca de sus promesas construiré Sobre la roca de sus promesas construiré Sobre la roca de sus promesas construiré En la verdad me posaré Eso es lo que haré Sobre la roca de sus promesas construiré 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 Sobre la roca de sus promesas Holmes Cuidas de mí, Jesús, tú eres él Olas golpeaban, tenían temor Y la barca se agitaba Y despertaron a Jesús Mientras cantaban la alegre canción Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí, Jesús, tú eres él Tú eres él Y con tu voz calmas los vientos y las olas Estás conmigo, tú eres fiel Estoy seguro en la tormenta Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí, Jesús, tú eres él Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí, Jesús, tú eres él ¡Adiós! ¡Adiós! Bye Dios para ti hizo el camino de tus pecados, te salvará. Tienes que saber que uno arrepiente al cante Dios de tu pecado, pues cree que Jesús es el Hijo de Dios, pues tú se confiesa en Jesús.